Te acuerdas de enero del año pasado Yo estaba sentado a la orilla del mar Sentí tu presencia, tomaste mi mano Eras el verano, sentí tu calor Yo tuve un febrero lleno de alegría También tuve días de un marzo feliz Recuerdo tu nombre, lo escribí en la arena Pero hoy tengo pena, te fuiste en abril Yo tengo en mi diario anotado esos días Tu voz, mi alegría, muchas cosas más Aún tengo el aliento de aquel primer beso No espero el regreso, ya no volverás Hoy vuelvo a la playa, todo está cambiado El año pasado fue mucho mejor Tu risa, tu pelo, todo tan lejano Te trajo el verano, te fuiste en abril Yo tengo en mi diario anotado esos días Tu voz, mi alegría, muchas cosas más Aún tengo el aliento de aquel primer beso No espero el regreso, ya no volverás La, 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 ira, 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 ¡Gracias!